Yo voy a presentar uno por uno. Bueno, primero tenemos a David Diamond Phillips. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a ver otro lado. Aquí, por favor. Aquí Quédense... A la izquierda por favor Aquí A mí... ¿Listos? Bien. Tenemos también a Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Buenos señores. ¡Wow! ¡Hello! ¿Ru? Ahí, ahí, ahí. ¡Rodrigo! 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 ¡Derecha, Rodrigo! ¡Santoro! ¡Suscríbete, por favor, Rodrigo! Ok. Right here This is here! No, no, this is here. Let's come here. Here! Not here! Here! Enscipro, please. Here, here, here! Rodrigo! 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 In the right, please Rodrigo! Rodrigo, move on! A to the right, Rodrigo! To the right, please. Rodrigo, please! A la derecha, a la derecha, a la derecha. Juan Pablo, a la derecha, Juan Pablo, por favor. Juan Pablo, a la derecha, Juan Pablo, a la derecha. Juan Pablo, a la derecha. Juan Pablo, a la derecha. Voltea, voltea. No, no, no. Para acá, Juan Pablo, para acá. A la derecha, Juan Pablo. Derecha, derecha, derecha. Una caja muy lejos. ¿Qué onda? Ahí, Juan Pablo, a la derecha. ¡Ay! Esto es que sonrían todos, obviamente que sí. ¿Listo, chicos? Juan Pablo, a la derecha, Juan Pablo. Juan Pablo. Juan Pablo. Eso es lo que estoy viendo. Juan Pablo. Juan Pablo. A la derecha, Juan Pablo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Juan Pablo, una más acá. Acá. Acá, acá. Acá a la derecha, Juan Pablo, por favor. Y acá en la casa. El más esperado. Con todos los estados. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Derecha, por la derecha, Juan Pablo. Aquí enfrente, Mario. Medio. Mario, izquierda. Ahí está bien. Mario, aquí enfrente. Para acá, Mario, por favor. Para acá, para acá. Derecha. Mario. Mario, una más acá, por favor. Derecha, Mario. Sí, aquí. Mario. Mario. Mario, acá, por favor. Gracias, Mario. Ahí, otro paso. Adelante. Ahí, Mario. A tu derecha, Mario. A tu derecha, Mario. A tu derecha, Mario. A tu derecha, por favor. Mario, hacia atrás. Mario. Mario, Mario. Aquí enfrente, Mario. No volteas. Mario. A la derecha, por favor. Mario. A tu derecha, Mario. Mario, aquí, por favor. Sí. Mario, al centro. Mario, al centro. Mario, saludo. Saludo. De este lado, un centro. Una más, por favor. Una de cara, por favor. De acá. De acá. De acá. De acá. Poquito, poquito. Poquito. ¿Listo, chicos? A tu derecha, Mario. A tu derecha, Mario. Gracias, chicos. Y ahora tenemos a Kate del Castillo. ¡Uh! Todo chiflando. No. 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 No, no. No, no, no. No, no. 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 Más tiempo con Kate, por favor. Kate, por favor. Kate. De este lado, Kate. Aquí enfrente. Kate. Aquí enfrente, Kate. Aquí enfrente, Kate. Enfrente, Kate. Enfrente, Kate. ¿Qué? ¿Qué? ¿De frente? ¿Al centro? ¿Qué? ¿De aquí, por favor? ¿Otra vez derecha, Key? ¿Beso, Key? ¿Un beso, un beso? ¿Qué? ¿Aquí al centro, por favor? ¿Qué? ¿Aquí al centro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué? ¿A tu derecha, Key? ¿Qué? ¿A tu derecha? ¿A tu derecha, Key? ¿A tu derecha, Key? ¿A tu derecha, Key? ¿A tu derecha, Key? ¿Es mi soqueroso, Andy? ¿A tu derecha, Key? ¿A tu derecha, Key? ¿A tu derecha, Key? ¿A tu derecha, Key? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha, derecha, chicos! ¡Derecha, derecha, por favor! ¡Derecha, derecha, por favor! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha! 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 ¡Gracias!